Este es el secreto de Gran Cardón o el truco de Gran Cardón que puedes utilizar si quieres crecer o escalar tu facturación o aumentar tu facturación al siguiente nivel, ¿sí? Si quieres realmente aumentar tus ventas, este truco es muy sencillo, pero va a ayudarte muchísimo. Realmente, más que un truco, es como parte de su personalidad, pero es el truco, por así decirlo, o el secreto de ser disruptivo. Si te fijas, Gran Cardón es muy disruptivo en su mensaje, es muy agresivo y realmente es como el otro día puse en mis historias. Es como el helado de menta. Gran Cardón es exactamente al igual que el helado de menta, granizada. Hay personas que lo aman, hay personas que lo odian. No puedes estar en el medio, o sea, no puede ser, ay, puede ser que me guste. No, o lo amas o lo odias. Y es algo muy fuerte, ¿sí? Y realmente es como con muchos temas, como muchos temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, la política, la religión o distintas cosas. Por ejemplo, a un partido político o lo odias o lo amas. Y generalmente es así. Entonces, en resumen, realmente lo que tienes que entender es que si quieres tener grandes resultados en tu marketing, tienes que romper el ruido, cortar con el mensaje, cortar con el ruido al ser agresivo en tu mensaje o disruptivo, ¿ok? Entonces, si quieres simplemente ser una persona más del montón y que no te presten atención, realmente no puse nada. Puedes seguir haciendo tu mensaje normal. Pero si quieres aumentar tus ventas, llamar más la atención de ese cliente, entonces realmente necesitas hacer esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma tangible? ¿Cuál es el detrás de todo esto? Lo primero que tienes que entender es que esto no va a funcionar en tu negocio si no tienes bien claro quién es tu cliente ideal. O sea, si no sabes quién es la persona exacta a la cual quieres atraer, entonces no va a funcionar. Por ejemplo, yo tengo claro que al momento, por lo menos, de grabar este video, mi cliente ideal es un negocio de coaching, infoproductos, cursos, mentorías, asesoramiento o agencia de marketing o servicios de marketing. Eso es mi cliente ideal, coaches, creadores de cursos y agencias. Entonces, mi mensaje es específicamente orientado de una forma agresiva hacia ese tipo de clientes. Y soy muy agresivo en mis anuncios y en mis funnels, en el cual digo, si no eres coach, infoproductor o agencia, salte ya de este video porque no puedo ayudarte. Y hablo de forma muy específica a eso. Entonces, la clave para que esto funcione es tener mi nicho claro. Entonces, yo tengo mi nicho claro. ¿Ok? Yo sé que estoy apuntando a ese tipo de personas, ¿sí? No apunto a alguien principiante, no apunto a alguien que nunca en su vida ha hecho un negocio de coaching, agencia o infoproductos, que no tiene ningún conocimiento de eso. Realmente, al momento de este video, como estoy diciendo, probablemente saquemos en el futuro o no algún programa de eso. Y de hecho, hemos tenido programas de eso. Al momento de este video, no es mi foco. Entonces, no quiero ese tipo de persona en mis programas porque nos cuesta más darles resultados más allá de que podamos dárselos o no. Entonces, realmente, esto mismo tienes que aplicar en tu mensaje de marketing y en tu comunicación, en tus anuncios y en tu contenido. Y esto ha sido algo increíble para el crecimiento de mi empresa. No estoy bromeando cuando digo que ha aumentado mis ventas exponencialmente. ¿Por qué? Porque dejo de perder tiempo teniendo conversaciones con personas que no son mi cliente ideal. Por ejemplo, alguien que hace marketing de afiliados o alguien que hace multinivel o alguien que tiene un negocio físico. Por lo menos para Blue Hackers. Para las otras empresas, sí. Por ejemplo, para Realtyx, sí. Pero para Blue Hackers, no. Entonces, realmente, ahorro tiempo al hablar con menos personas, pero más de calidad. Y no solo eso, sino que el tipo de persona que quiero atraer se siente más identificada. Y al sentirse más identificada, justamente viene hacia mí. Entonces, en resumen, si quieres atraer a esa persona ideal, realmente lo que tienes que hacer es sentarte a definir ese cliente ideal y decir quién es mi cliente ideal. Qué dolores tiene, qué problemas tiene, a qué se dedica, qué hace, cómo le ayudo, etcétera, etcétera. Y armar ese perfil. Hacer ese trabajo aburrido que nadie quiere hacer. Te aseguro que la investigación de mercado es algo que muchas personas dan por alto. No piensan que es necesario. No piensan que deben hacerlo. No piensan que les va a aportar nada, ¿sí? Pero es algo que tienes que hacer. Es algo que tienes que entender que debes hacer. Porque si no lo haces, vas a estar apuntando a todo el mundo y no es lo que quieres. Quieres apuntar a un tipo de persona en específico y conseguir resultados para ese tipo de persona. Realmente, sé disruptivo en tu mensaje y agresivo para atraer al tipo de persona que quieres atraer. O te aman o te odian. O puedes ayudarlos o no puedes ayudarlos. Y ese es mi consejo. Sé que Gran Cardón no es tan así con respecto a qué tipo de nicho puede atraer. Porque según él, él puede trabajar con cualquier nicho. Pero él es muy así con su vehículo. Su vehículo son los bienes raíces. Y él te dice, mira, si tú quieres invertir en cripto, en forex, en lo que tú quieras. En bolsa, en index funds, lo que tú quieras. No puedo ayudarte. No puedo ayudarte. No me interesa. No tengo ni un centavo invertido en eso. No vengas a mí. Pero si tú quieres invertir en las raíces, que yo creo que es la mejor oportunidad, el mejor vehículo de inversión para la riqueza, entonces ven hacia mí. Y él lo que hace es constantemente instalarte este concepto disruptivo o no disruptivo, pero sí bien cortante de qué es. O vienes raíces, que es lo mejor del mundo y él te lo muestra con sus resultados o nada. Y tienes que ser en un sentido muy polar. Así que sé polar con tu mensaje. Aplica el concepto de este video y ya me cuentas cómo te va. Por cierto, hablando de eso, si quieres aumentar tus ventas porque estás viendo este video, y solamente si tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos, toca el botón debajo de este video, el link debajo de este video en la descripción, o ingresa a clasey.com para ver los 5 cambios que debes aplicar para llevar tu negocio a 20.000 dólares al mes. Por cierto, en este video no vendemos nada. Simplemente te damos la posibilidad de agendar una llamada gratuita con mi equipo para ver si somos un match para trabajar juntos, si podemos ayudarte, si te interesa que te ayudemos, y si es así, trabajar juntos. Eso es todo, espero que hayas disfrutado el video tanto como yo disfruté hacerlo para ti. No olvides de suscribirte y activar la campanita para que nos veamos en el próximo.